No te enteraste, esto no va de sentir, ni de patria ni bandera, siempre se la pela y a mi me la pela bien, el derecho a decidir, voy a seguir robando y jodiendo, vellendo la manifestación, las leyes me paso por los huevos, no me mola la constitución, ahhh, me la pela 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 la constitución. Ahhh, me la pela la constitución, ahhh, me la pela la constitución.